¿Conoces Domo Restaurant? Te invitamos a conocer un lugar mágico donde encontrarás la mejor gastronomía de la zona, con platos típicos para degustar, menús diarios con deliciosos desayunos, exquisitos almuerzos y ricas onces, y realizar con tu familia y amigos todo tipo de eventos especiales. Domo Restaurant atiende en horario continuado, de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, publicaremos promociones durante toda la semana. Guarda, dale me gusta, comparte, recomienda y visítanos. Domo Restaurant, ubicados en las puertas Camino Putaendo, sitio 40 en Cabildo. Haz tu reserva al Fono 941 97 98 20 o al WhatsApp, más 56 941 97 98 20. Domo Restaurant, te esperamos.